Bueno, el eclipse del viernes es un eclipse parcial de Sol. ¿Por qué es parcial? Porque la Luna no quedará completamente oscurecida por la sombra de la Tierra, sino que el 97% de la Luna quedará eclipsada. Prácticamente va a ser un eclipse total, pero esa pequeña porción de la Luna, del 3%, va a quedar iluminada por el Sol. Entonces, por eso es que se dice que es un eclipse parcial y no total. Y nosotros, a su vez, vamos a ver una parcialidad del eclipse parcial. ¿Por qué? Porque cuando la Luna esté completamente oscurecida, en ese 97%, la Luna ya se habrá puesto por detrás del horizonte, con lo cual no lo vamos a poder ver. Nosotros vamos a ver la mitad del eclipse. Más o menos va a comenzar a las 3 y media de la mañana, a las 4, a las 5, va a tener una buena porción de la Luna que va a estar oscurecida y ya cuando amanezca no vamos a poder ver completar el eclipse y el proceso inverso de desoscurecerse tampoco. Esto estamos hablando a simple vista, o sea, ¿no se necesita ningún artefacto específico para poder visualizarlo? No, el eclipse de Luna se puede ver a simple vista, no hay que usar protecciones y también se pueden usar telescopios o se pueden usar binoculares, a diferencia del eclipse de Sol, que está completamente desaconsejado. ¿Cada cuánto sucede en este tipo de fenómenos, más o menos? Este año hubo dos eclipses. En mayo creo que fue uno y este, y ahora va a haber, el próximo es en el 2022. Ya en el 2021 no va a haber más eclipses. Y en cuanto a fenómenos astronómicos de eclipses solares y demás, ¿todo hasta el 2022 no podremos ver ninguno? Tengo entendido que no, que no va a haber hasta el próximo eclipse de Luna en el 2022. Bueno, poner el reloj entonces, porque estamos hablando de la madrugada, o sea, del viernes. Exactamente. ¿Jueves por la noche, viernes a la madrugada? Jueves por la noche, antes del que madruga, que se levante un poquito antes, que se levanta a las 6, que se levanta a las 5 y va a haber la mejor parte del eclipse a esa hora.